A la luz de la encuesta de salida, Exit Poll, de Simo Consultin, con un margen de error de, menos 2,1%, la estimación estadística que arroja este ejercicio acerca de la distribución de curules en la Cámara de Diputados Federal podría quedar definida de la siguiente manera. Morena alcanzaría 194 curules, el PAN 101, el PRI 100, el PRD 30, Movimiento Ciudadano 28, PT 15, PVEM 15, Partido Encuentro Social 10, y Partido Nueva Alianza 7, al comparar estos datos y la representación de los partidos políticos con los resultados de las elecciones. De 2015, Morena aumentaría alrededor de 6 veces y se estaría consolidando como mayoría, el PAN reduciría levemente su participación, manteniéndose como segunda fuerza con prácticamente el mismo número de escaños, mientras que el PRI disminuiría a menos de la mitad su representación actual. En el mismo tenor, el PRD continuaría su declive desde 2012 y perdería alrededor de la mitad de sus diputaciones. El PT recuperaría algo de terreno pasando de tener 8 curules a 22. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social mantendrían prácticamente el mismo número de escaños mostrando un ligero crecimiento los tres. PRD pasa de tener 100 diputaciones en 2012 a 57 en 2015 y 30 en 2018. Coalición es la coalición MORNAPTPS alcanza 219 curules. La coalición PANPRDMC alcanza 159 curules. La coalición PRIPVMPNAL alcanza 122 curules. Esta es la virtual conformación del Congreso. Foto, Simo Consultin, ninguna de las coaliciones conformadas para la elección federal de 2018 alcanzarían a tener una mayoría absoluta. La coalición que estaría más cerca de lograrlo sería la de MORNAPTPS a la que se tendrían que sumar Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza para alcanzar esta mayoría. Este escenario, aunque consolidaría a Morena y sus aliados como primera fuerza, obligaría a los ganadores a tener que llevar negociaciones con PANI, o PRI para lograr una mayoría calificada, ya sea para poder pasar o bien modificar leyes importantes. Los partidos como MC, Verde y PANAL no tienen tanto peso por sí mismos. Durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018, Simo Consultin realizó 3.825 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más que cuentan con credencial de elector y que emitieron su voto en algunas de las casillas seleccionadas. Para eso, se eligieron previamente 110 secciones a nivel nacional. Este tamaño de muestra se calculó con base en un nivel de confianza de 95% y un margen de error de menos 2,1%. Las secciones se distribuyeron proporcionalmente dentro de cada estrato. La estratificación corresponde, al tipo de zona rural, urbana o mixta, al nivel de participación electoral de la sección en la última elección federal. Los encuestadores condujeron entrevistas con los ciudadanos que recién habían emitido su voto. Es importante señalar que no se les ofrece ningún tipo de incentivo a los entrevistados para que participen en el estudio. Cultura colectiva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!